Me llamo Tania y soy profesora de Hip Hop en Street Densaria. Me encantan todas las expresiones artísticas del Hip Hop y sentirme rodeada de ellas. Gracias a este baile me siento parte de una cultura y siento que pongo mi granito de arena en este movimiento. Yo siempre quiero que mis alumnos entiendan que con constancia y esfuerzo pueden conseguir lo que sea y que todo el mundo es capaz de ello. Y además con el baile hacen nuevos amigos, se divierten y pasan buenos momentos. Con el Hip Hop entras en una gran familia pero siendo tú mismo. Gracias por ver el video.